Después de una dura pelea donde Golovkin no se dejaba sorprender con la técnica del caliciense, al final Saúl Canelo Álvarez adjudicó la victoria de la noche después de dos intensos episodios para así convertirse en el nuevo monarca de las 160 libras del CMB y la AMB por la decisión mayoritaria. Dicho choque de guante se realizó en el CV móvil Arena de Las Vegas. El primero en salir hacia el cuadrilátero fue Golovkin fundado con los colores azules y dorados, el cual se encaminó al cuadrilátero acompañado por su equipo. Por otra parte el Canelo salió aportando un zarape con tonos negros, dorados, verde, blanco y rojo con música mexicana de fondo. Al finalizar la etapa 12 los jueces decidieron otorgarle la victoria al mexicano por decisión mayoritaria. Si quieres saber más del tema visita nuestra página laverdad noticias punto com.